Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, continuamos escudriñando el formato, las nuevas barajas que han surgido gracias a la salida de Teros, más allá de la muerte. Hoy os traigo un mazo Dimir de control que lo estáis constantemente pidiéndose que os encanta y además uno muy especial, no una Dimir de control cualquiera, estamos jugando la Dimir que After Office ha llevado hasta el rango mítico, hasta el puesto número 30 del mundo, entre los 30 primeros del mundo está este mazo, bueno 30, 33, algo así, vamos, o sea, espectacular, After Office es un streamer argentino que hace directos por las noches a partir de, bueno no sé exactamente la hora que empieza, pero en Twitch, vale, lo podéis encontrar, os lo recomiendo muchísimo, el otro día estuve viéndole y me divertí un montón con él, muy entretenido, muy divertido y además muy buen jugador, pero muy buen jugador al nivel de eso, de estar entre los 30 o 40 mejores jugadores del mundo en Magi Arena, bueno no, o sea, lo cual es espectacular, anda, ha saltado la notificación, pues mira, SirYaku, nuevos seguidores, muchas gracias, bienvenido, es que las notificaciones no las tengo quitadas, bájame verlo ahí, que ahí no va a gustar demasiado, ya sabéis que últimamente cuando me pongo a grabar no quito las notificaciones, primero porque se me olvida, segundo porque bueno, pues así a cualquiera que se suscriba mientras estoy grabando, pues ya le doy las gracias in situ, ¿no? Bueno, como estoy haciendo últimamente, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, vale, exportable a Magi Arena directamente, hacemos un pequeño detect, lo comentamos, seguro que luego no lo voy a jugar tan bien como After Office, pero nos vamos a echar unas partiditas y a ver si conseguimos ganar alguna, bueno, es una baraja Dimir de control, su gran poder, su gran fuerza reside en los Planeswalkers, vale, vamos a empezar hablando de Asiok, que es la estrella del mazo, es el nuevo Planeswalker que nos ha aportado Teros, un Planeswalker de una calidad excepcional, es de los colores Dimir precisamente, que es el mazo en sí, así que bueno, pues por 5 entra con 5 contadores de la altad, la primera habilidad le pone un contador más y pone una criatura 2-3, o sea, pone tokens 2-3, ojo, lo de que aguante 3 parece una tontería, pero hace que aguante muy bien los bloqueos y pueda atacar con cierta solvencia, porque si fuesen 2-2 se notaría que son peores, se nota, en serio, se nota, es una tontería, pero se nota. Bueno, el caso es que está guay y lo que hacen cuando atacan o bloquean estos tokens es dequear 2 cartas al oponente. Vale, he ganado partidas dequeando con Asiok, ¿vale? O sea que no desdeñéis esa posibilidad, ¿de acuerdo? No es imposible que eso llegue a ocurrir, hay muchos mazos que roban muchas cartas, manipulan mucho la biblioteca, vacían mucho su mazo y al final, yo que sé, te pueden bloquear mucho los tokens, pero al final a lo largo acabas ganando con eso. Me ha pasado una vez, ¿eh? Bueno, la segunda habilidad es excepcional, por menos 3 subes cualquier permanente a la mano, o sea, un encantamiento, un artefacto, una criatura, un token, lo que sea, ¿no? Que no sea tierra, ¿vale? Eso sí, también, por cierto, que no sea tierra. Y luego, ese jugador tiene que descartarse una carta de la mano o exiliarla, mejor dicho, ¿vale? Para ser más correctos. Si le pillas en cartas en mano, quiere decir que le subes algo a la mano y lo exilia a continuación. Entonces está guay, ¿no? Y luego ya el menos 7 lo que te permite es jugar las cartas exiliadas boca arriba del oponente. Todas las que tú puedas ver que estén exiliadas del oponente, las puedes jugar con el menos 7, y te lo alcanzas en dos turnos. O sea, ojo, poca broma. Bueno, puedes lanzar hasta 3 cartas de esas que están exiliadas, ¿de acuerdo? Para ser más correcto. El otro Planeswalker tocho que lleva el mazo, Liliana. Liliana es buenísima. Contra criaturas es buenísima, contra control es buenísima, cuesta 6. Se hace un poquito más difícil de jugar que un Asiok, realmente. Pero luego, ya digo, es que es muy bueno tanto contra criaturas como contra control, ¿no? Así que es una win condition en sí misma totalmente. Por más 1 pones un token 2-2, por menos 4 cada jugador sacrifica 2 criaturas. La idea es que hagas eso cuando el oponente tiene criaturas y tú no. Y el menos 9, básicamente, pues ganas la partida, ¿no? Porque cada oponente, bueno, el oponente normalmente jugando 1 contra 1 en Magic Arena siempre es un único oponente. Elige un permanente que controla de cada tipo y sacrifica el resto con cada tipo. Se refieren a criatura, tierra, planeswalker, encantamiento, artefacto. Creo que son los permanentes, si no me dejo ninguno. Creo que equipo estaría dentro del saco de los artefactos. Así que, bueno, básicamente la dejas con una tierra y una criatura, básicamente. Es lo que va a ocurrir, ¿no? Y claro, a partir de ahí, pues ya ganas la partida, ¿no? Y luego, además, siempre que mueres una criatura tuya robas carta, ¿no? Entonces esos tokens 2-2 que parecen poca cosa te dan cartas. Bueno, la partida está ganada. Cuando tienes una Lila en la mesa y hayas conseguido controlar la partida, has ganado, ¿no? Y más planeswalkers, 4 Narset. Narset lo que hace es buscarte Narset, la Narset porque es catalana. La Narset, lo que hace la separadora de velos, Narset, es manipular tu biblioteca, darte ventaja de cartas contra agro y contra control. Es buenísima, por eso llevamos 4 copias. Porque contra control impides que el oponente pueda robar más cartas, ¿vale? Cada oponente no puede robar más de una carta por turno. Es muy buena contra control. E incluso otros mazos que no son de control también tienen posibilidades de robar varias cartas por turno. Pues Narset se lo impide. Esa es la fuerza de Narset, ¿no? Vale, llevamos un par de copias de optar para manipular biblioteca. Los obligatorios. Borrar los pensamientos 4 copias. El mejor quita cartas del formato, que además escrutas 1 al jugarlo. O sea, te ayuda también a manipular tu mazo un poquito. Un par de copias de desdén del tirano para tener un removal rápido contra criaturas pequeñas. Y bueno, las intervenciones de tasa están en el coste 2, pero realmente es un hechizo que vas a jugar por coste 4 o 5, ¿vale? Lo vamos a comentar ya. Es básicamente como una perspicacia de la quimista. Cuando pagas 4, robas 2 cartas, ¿vale? Miras 2 y robas esas 2. Pero si tienes más mana, si pagas 6, 8, 10, lo que sea que tengas, ya puedes mirar 4, 5, 6, 8 cartas de tu mano y elegir... O sea, de tu mano, del top de tu mazo y elegir 2 de ellas, ¿no? Y entonces se hace mucho mejor. De hecho, la intervención de tasa, a la cual llevamos 4 copias, es una carta que sencillamente superará la perspicacia de la quimista, seguramente. After Office lleva 4 intervenciones de tasa y luego además otras 2 perspicacias de la quimista. O sea, ventaja de cartas a ragudales. ¿Cuál es la ventaja de intervención de tasa? ¿Por qué es mejor que la perspicacia de la quimista? No por el tema de robar cartas o mirar más cartas, no. Bueno, es porque es versátil, es porque se convierte en un counter. O sea, también hace contrarrestar un hechizo cualquiera a menos que el oponente pague el doble de X, ¿no? Entonces, si pagas 3 por la intervención de tasa, el oponente tiene que pagar 2 o si no su hechizo se contrarresta. Si pagas 4 en esta intervención de tasa, el oponente tiene que pagar 4 adicionales para que su hechizo no sea contrarrestado. O sea, es versátil, básicamente, y es lo que le hace muy buena a esta carta excepcional. Me gusta que lleve 4. Lo que no veo yo es como un poco redundante, ¿no? Ya también otras 2 copias de perspicacia de la quimista, pero ya digo, él sabrá bastante mejor que yo, ¿no? Vale, 2 copias además del ladronzor atrevido, es una de las mejores cartas de estándar. Cualquier mazo quiere llevar alguna copia de esta criatura, sube cualquier permanente a la mano, que no sea tierra del oponente, por cierto. Y además luego, pues es un 3-1, se puede convertir en un pequeño reloj. 6 ataques y has ganado, básicamente, o 7 ataques, mejor dicho. A veces son 6 porque casi todo el mundo juega a Shocklands y alguna vidilla va a perder, ¿no? Un par de copias del genetomicida, otro removal más o menos rápido, más o menos eficiente. No sé si este mazo ahora mismo seguirá yendo igual de bien que hace unos días, ¿sabéis por qué? Porque se han popularizado mucho las monor... las maingurret, las monorrojas agresivas de Andrea Bengucci. Bueno, monorrojas agresivas con Filovascua, con Fénix y tal, se han popularizado mucho y este mazo lo ve un poco ligero en cuanto a anticriaturas, ¿vale? Lleva anticriaturas, ¿vale? Y lleva formas de resistir estos 2-3 primeros turnos, hasta que en el cuarto turno puedas hacer el ritual de Aloyín. Pero aún así, ojo, ojo a esos mazos puede que ya hagan que este mazo no sea tan viable. Vale, lleva una copia random de Kefnet, Dios Eterno, por la ventaja de cartas, ¿no? Además de la win condition, por 4 es un 4-5, vuela, ojo, y además luego puede duplicar hechizos que tengas en mano, así que siempre está bastante bien. Además, no es que los duplique, si robas un hechizo instantáneo con Juro, lo puedes jugar por 2-1, una copia de ese hechizo por 2-1 de mana. O sea, lo duplique y lo hace más barato de jugar, ¿no? Un par de copias de Amnesia de Asiok, un buen counter, bastante bueno. Contra muchos mazos es como decir, pues acabas de contraestar mi win condition y no puedo quitarme este encantamiento de encima, así que concedo, básicamente, ¿no? Luego, una copia random también de devorar la existencia, recuerda mucho al desprecio de Brasca, solo que sin ganar vidas, y te permite manipular un poco tu mazo, ¿no? Hace como una especie de escrutar uno, ¿vale? Miras la primera carta del top y la puedes tirar al cementerio. De hecho, lo que hace es escrutar, tal cual. Es la habilidad de escrutar, pero no han querido utilizar el texto, porque el texto de escrutar lo quieren reservar únicamente para las cartas que son Dimir, del gremio Dimir. Y fijaos, miramos borrar los pensamientos. Borrar los pensamientos hace lo mismo, miras, tienes escrutar, y escrutar dice literalmente eso. Mira la primera carta de tu mazo, puedes ponerla en tu cementerio. Es exactamente igual que el de borrar la existencia. Pero ¿por qué en el de borrar la existencia han decidido no poner la palabra clave escrutar? Fijaos en borrar los pensamientos, lo que decía, volviendo a ello. Veis que en la cajita de texto del borrar los pensamientos aparece el símbolo dibujado de Dimir, ¿no? Esa especie de araña con un ojo en el medio. Esa es la razón. Esta es una carta Dimir y por lore, por temática, por ambientación del juego, quieren reservar la palabra escrutar únicamente para las cartas Dimir cuando estés en el mundo, en el plano de Ravnica, básicamente. Como esta carta no pertenece al plano de Ravnica, pues no quieren hacer esa referencia, básicamente, ¿no? Por si os estabais preguntando. Luego el pack de tierras... ¡Epa! El pack de tierras, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Castillos de Vendaleza que no te estorban para poder manipular un poco la biblioteca en partida avanzada. Lleva cuatro copias de Laguna Lugurbe, lo cual me llama la atención, pero esas viditas extras nos van a venir muy bien contra las monorrojas. O sea, lo que quiero decir es que lleva muchas tierras giradas, ¿no? Que entran giradas las Lagunas Lugurbes, cuatro copias, los cuatro templos del engaño que han ayudado a mejorar un poquito la base de mana de este mazo, además manipulan biblioteca, las tumbas inundadas que pueden entrar enderezadas, pero tienes que pagar dos vidas, y también tres pasajes de leyenda, muchas tierras giradas para estos primeros turnos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona la cosa. Yo me fío de After Office, seguro que el mazo funciona súper bien. Vamos a jugarlo en partida amistosa, que estoy rankeando y no quiero poner en riesgo mi ranking. Estoy cerquita de llegar al mítico. Y vamos a ver cómo se desenvuelve este mazo en mis manos, ¿vale? Ya sabéis que yo también estoy en directo todas las noches, por cierto, ya he puesto a hacer publicidad de otros para hacer también un poquito de publicidad de mí. De hecho, creo que yo hago stream antes que After Office, o sea, podéis entrar a las 10 de la noche, UTC más 1, hora de España, a las 10 de la noche, y yo hago mis tres horitas de directo, y creo que justo más o menos After Office empieza cuando acabo yo aproximadamente, y podéis hacer la continuación con él. Vale, salimos de tierra girada. Voy a intentar concentrarme un poco. Parece que vamos a jugar una especie de Mirror. Bueno, el suyo lleva blanco, es una Esper, pero al fin y al cabo es una especie de Mirror. Vamos a jugar las tierras giradas ahora. Ya tenemos tierras suficientes. Y esta Narset puede ser muy importante, si es una Esper de Control, como parece que es. Lo que ocurre es que seguramente contraré este esta Narset. Así que... Vamos a ver antes qué es lo que tiene en mano, para saber en torno a qué jugamos. Seguramente si tiene punters lo va a tirar ahora. Tenía el counter efectivamente. Pero básicamente lo que le iba a quitar con Narset es un counter, así que como que nos quedamos igual. Vamos a jugar tierra de turno. Así buscamos tierra, sacamos tierras del mazo y la probabilidad de robar más tierras se reduce. Poquito, pero se reduce. Los porcentajes... Ahora nos ha pillado de la a nosotros. Vale, se resuelve. Nos va a quitar Narset, supongo. Este ritual de login es carta muerta y esta intervención de tasa es buena, pero... A ver, nos podríamos haber quedado enderezados, pero no sé si habría sido una jugada óptima, la verdad. Vamos a buscar un pantano aquí. Que tenemos otras dos islas en mano. Y bueno, visto lo visto, vamos a hacer templo del engaño. Manipulamos un poquito más el mazo, ya que nos hemos robado otra tierra. Si él quisiera jugar ahora algo peligroso, algo bueno, tenemos la intervención de tasa de 2. Bueno, de X igual a 1, que tendría que pagar el 2 más. O sea, no nos puede clavar un Asioc, por ejemplo, que es lo que me preocupaba, ¿no? Vamos a jugar al final de su turno el ladronzor atrevido como criatura. Al menos para que él tenga que... A ver si le pillamos sin un removal. Es posible que no tenga la opción de matarlo ahora. Y unos poquitos ataques nos va a dar. Estamos teniendo mala suerte con los robos, ¿eh? Estamos robando muchas tierras. Pasamos turno, tenemos el counter a lo que él haga. Y esta Liriana puede, si entra, puede dar la partida. Lo que pasa es que él va a tener removal, ¿vale? Jugamos lo que juguemos, va a poder responder. Es lo que decía, sabe que tenemos la intervención de tasa. Vamos a jugarla. A quién sabe, a lo mejor encontramos otra. La pena es que tenemos 3 cartas. Uf, claro, justo lo que decía. Elige hasta 2, cuidado con eso, casi le voy a enviar 0. Es elige hasta 2. Puedes elegir 1, 2, 3, 4, las que sean. Vale, él no sabe lo que hemos robado. Voy a atacar primero. A ver si se gira para intentar matar a este ladronzor. Y obviamente nos vamos a esperar el turno siguiente. Vamos a tirar esto primero. A ver qué le pillamos. A ver qué amenazas tiene nuestro rival. Nos hemos robado los 4 templos del engaño, poca broma, ¿eh? Pues no tenía mucho. No tiene mucha cosa. El Teferi no me preocupa demasiado. El Juramento de Calla tampoco. Sabemos que tenemos vía libre para la Lireana del siguiente turno. Pues le voy a quitar el robacartas. Y la Narset, yo creo que también nos la vamos a quedar arriba, ¿eh? Jugamos el cuarto templo del engaño. La Narset la dejamos arriba, como he dicho. Y bueno, sabemos lo que tiene perfectamente en mano, así que lo siguiente que va a entrar en juego es la Liliana, que le va a empezar a poner en apuros. Además, vale, juega el Teferi. Lo que tiene en mano no es bueno contra lo que tenemos nosotros, no es bueno contra la Liliana. Se gasta el Juramento de Calla en matarnos el ladronzuelo. Se lo puede volver a subir a la mano. Pero esto nos deja en muy buena posición a nosotros. Podríamos hacer Narset este turno. Pero no, yo creo que hay que hacer Liliana. Nos va a subir el token a la... Bueno, no sé, ahora veremos qué es lo que hace. Pero es que esta Liliana, la ventaja de cartas de los tokens puede ser crucial. Nos puede poner un poquito en problemas. Además, quizás el gigante ataviado de reino. Vamos a ver qué es lo que hace. Se ha quedado la prioridad parada en su turno. Él ya ha jugado todo. Ah, bueno, está pensando si activa la habilidad del Teferi para el más uno o para el menos tres. Si no encuentra una respuesta rápida a la Liliana, la Liliana le va a ganar la partida. Además tenemos Liliana en el turno siguiente y el otro Narset, ¿no? Para encontrar una respuesta si él encuentra la respuesta. Tiene seis de mana, podría jugar el gigante a pelo, como 7-7. Y empezar a meter presión con un 7-7 atacando todos los turnos. Vamos a ver qué decide hacer. O sea, es decir, él tiene dos removals, o tres. Tiene un montón de removals ahora que lo pienso. De hecho, con el Bramido del Carnarion nos podría matar el token que ponemos con la Liliana. Vamos a ver qué es lo que decide hacer ahora. Se ha quedado pensando mucho rato. Bueno, yo voy a jugar la Liliana, ¿vale? Si quiere jugar el gigante como criatura, porque primero tiene que encontrar la séptima tierra. Puede que nos ponga en apuros. Puede que nos mate la Liliana. Bueno, sube a 8. Es que no sube a 7. Es que sube a 7 nada más. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero sí, tiene varios removals. Tiene el Teferi, que puede subir a la mano el token. El Bramido del Carnarion, que mata el token. Necesitaríamos encontrar algo con Narset para poder matarle al gigante ataviado o subirse a la mano al menos. Quizás sea razón suficiente para jugar Narset en lugar de la Liliana. El ser un poco más precavidoso. No sé si el oponente se ha ido. No sabe que tenemos la Liliana. Si lo supiese y tal... Vale, al final ha hecho menos 3 al juramento de Kaya. O sea que tiene todos los removals del mundo que él desee. Vamos con la Liliana. Ponemos el token y ya digo, si roba tierra y juega el gigante ataviado, rezaremos para encontrar una respuesta con Narset. Porque si no, nos puede matar el token de diversas maneras. Venga, no juegue la séptima tierra. Tiene dos cartas en mano que no sabemos lo que son. Tierra girada. O sea que lo que yo me estaba temiendo no lo ha hecho. Vamos a matar su Teferi con nuestro token. Vale, gasta el bramido del Carnarium. Ponemos token. Tierra de turno. Vamos con la Narset. Con la Narset. Me gusta mucho. Me gusta mucho el nombre en catalán de la Narset. Y no sé si matarle... No, vamos a guardarnos el ginotomicida para... Yo qué sé. Para ese gigante, ¿no? Si acaso. La Liliana también está cerca del Ultimate. ¿Vale? De la definitiva. Se quedaría con una tierra y un Planeswalker. Ya sería perder prácticamente. Vamos a ver qué nos da esta Narset. Un Ash Shook. Qué pena que no tengamos tierras suficientes. Vale, ya vamos a este punto. Vamos a matar a este Ferry. Porque si jugase el gigante aplastado, os os digo, el gigante ataviado del reino de mano como criatura y ya está. Se lo podemos subir a la mano con el Ash Shook. O incluso matarlo con la propia Liliana. Podríamos defenderla de esa manera, haciendo el menos cuatro, que es otra opción, ¿no? Mira, él tiene el Ash Shook también. Nos vamos a descartar un ritual de lo yin, pero bien. Qué bueno es Ash Shook, ¿eh? Bueno, se lo vamos a poder matar. No, pues tiene el Juramento de Kaya, precisamente, cierto. Not bad. Va, da igual. Da igual porque tenemos demasiadas cosas, ¿no? Tenemos 5 y 3, 8 de maná. Justo, no nos da para todo. Ha hecho bien en conceder, porque aunque en este turno no pudiésemos hacer todo lo que queremos hacer, teníamos demasiada ventaja de cartas en mano. Era cuestión de elegir qué nos aportaba más valor en este comienzo. Pues quizás jugar nuestro propio Ash Shook y subir a la mano el que tenía. Y entrábamos en un círculo vicioso de Ash Shooks, la verdad. No sé si sería tan buena idea. Sí, no, pero es un círculo vicioso del cual saldríamos nosotros ganadores porque ya nos quedaban más cartas en mano que a él. Simplemente por ese motivo. Podríamos jugar a descartarnos cosas, ¿no? La Narsel le impedía robar cartas extra. Bueno, teníamos muchas ventajas, como digo. Vale, esta mano no está mal porque tenemos para aguantar en los primeros turnos contra criaturas. Y no sé, y a largo plazo una de las mejores cartas del mazo, que es la Liliana. Así que vamos a aprovecharla. Una isla. ¡Uh! Estoy abonado a los templos del engaño, ¿eh? En la partida entre unos hemos robado los cuatro. Vale, gracias. Esa me gusta. La vamos a dejar... Me parece que la vamos a dejar arriba. Marineros espectral. ¡Uh! ¿Será una Zorius Flyers? ¿Será una Simic Flash? ¿Será una Monoblue Tempo? Monoblue Tempo. ¡Uh! Puede que sea un Malpeirin. Vale, es una Zorius Flyers. O Monoblue Flyers, que no he visto nunca, pero podría ser algo. Vamos a... A ver qué tiene en mano. Vamos a comenzar con ello. Tenemos muy buena mano contra él. Vale, 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 vale. ¡Ah! Lo que más me preocupa seguramente sea el ataque al lado. Aunque me preocupa un poco, sinceramente. En cualquier caso, se lo voy a quitar. Voy a dejar que llene la mesa de... Esto nos lo vamos a quedar. Voy a dejar que llene la mesa de criaturas. Y le vamos a hacer el ritual de la Genie Game Over. Y es que además luego tenemos el ladronzor atrevido para defendernos. ¡Oh! Interesante. Interesante porque va a tener que jugar las criaturas para poder ganarnos. Creo que voy a jugar ahora la Narset. Vamos a intentar engañarle. Forzarle a que tenga que jugar más criaturas. A que nos ataque Narset. Al fin y al cabo es... Creo que ahora es mejor el robacartas. Porque se va a vaciar la mano entera prácticamente. Vamos a pillar el robacartas. Y lo demás pasamos de ello. Son buenas, pero... Aquí le estamos forzando a que tenga que jugar más criaturas para que nuestro ritual de la Genie gane más valor. Nos va a matar a Narset, como digo. Pero Narset ha hecho su trabajo. De darnos un robacartas. A ver si... Tiene que jugar algo más. Y unas viditas, ¿no? Venga, juega un bichito más. Perfecto, pues ya está. Y si juegas el último... Vale, pues guay. Gracias por poneros la partida en bandeja. Vamos a jugar esto del ritual de Ojin. Buenas noches. Hasta luego. Y ya no puedo robar nada que nos pueda ganar. Porque fijaos que tenemos... Tenemos todo lo que queramos. Ha hecho bien en conceder porque tenía la partida perdida totalmente. Y bueno, pues el mazo es realmente divertido. Me gusta mucho y lo estabais pidiendo un montón. Yo, el año pasado, la primera temporada que jugué de Rankeds en Magic Arena, la jugué con Dimir de Control. Pero la Dimir de Control antigua, antes de la rotación. Muy de antes de la rotación. Incluso antes de que saliese la Lealtad de Ravnica. O sea, estoy hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre... Hasta enero del año pasado. Estuve jugando una Dimir de Control. Era totalmente distinta a esta. No tenía nada que ver porque para empezar, ya digo, estaba basada en la colección Gremios de Ravnica. Y las colecciones anteriores, Ixalan, Rivales de Ixalan, Dominaria y M19, que ya rotaron. Entonces esta Dimir no tiene nada que ver. Aunque el espíritu lo sigue conservando. El espíritu, al fin y al cabo, es el mismo. Es un mazo que lleva robacartas, counters y luego cartas de valor. Ya sean planeswalkers o sencillamente criaturas con habilidades de entrar en juego. O cosas como ladronzor atrevido. Cosas de ese estilo, ¿no? Aunque la versión que yo llevaba originalmente era muy budget. Muy, muy budget. Porque era casi free to play. Porque no llevaba... No había planeswalkers. No había salido todavía la Guerra de la Chispa, que es la que trajo todos los planeswalkers. Y era muy barato el mazo. Lo único que necesitaba eran las tierras. Sí, ocho tierras. Eran las raras que llevaba el mazo. Y luego prácticamente el resto del mazo se podía jugar sin raras, ¿no? Salvo por las tierras. Bueno, ya digo, el mazo muy bueno. Seguro que After Office lo juega mejor que yo. Y os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Me ha molado mucho. O sea, lo estoy recomendando porque yo si veo a alguien que me gusta, lo recomiendo, ¿vale? Igual que recomiendo a Rapsolo, que me encanta también con lo que hace. Lo podéis encontrar en YouTube o en Twitch. Lo mismo con After Office. Creo que After Office no tiene YouTube. Creo que solamente está en Twitch, pero muy bien también, ¿vale? Así que, bueno, y a cualquier otro que me mole, pues os lo voy a recomendar. Y a quien no me mole, pues no lo recomiendo y ya está. Bueno, espero que el video os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!